estuvimos probando lo que fue la diferencia de compatibilidad y sobre todo de rendimiento de la nueva rt 40 90 la cual ahorita pues nos está apoyando también para capturar y pues vamos a ver cómo cómo sale este más que nada pues ven benchmark recuerda que más que nada pues estamos con toda la actitud así que no olvides dejar tu like suscripción apoya el canal de youtube también siglos años a ellos en sus canales apoyen sus canales de ellos también porque mucha gente no les da hay que ver el ray tracing estamos en busca del ray tracing en busca del rey 3 y tú dice reúne barras no soy muy bueno cuando afirma vayas pendientes que nos vamos forjando a lo largo de esta carrera como creador de contenido yo creo que sí está bastante pesadito al parecer aquí había bastantito oro vamos a cambiar lo que es este por este no lo mismo vamos a parar este y este ok aquí tenemos creo que un un ak47 un ak47 vamos a cambiar por esto de acá mira ahí arriba y tanta gente eh o sea no hay tanta gente ahí no hay tanta gente ahí no hay todo wey no hay que que darle le damos ¿cuántas por favor? 1, 2, 3, ya no salto Nos llegó chavales No le hicimos mucho daño a poco Bueno pues Vamos a encontrar otra Y primeramente están viendo Lo que es prácticamente pues La calidad, la calidad más que nada De esta increíble gráfica Y por supuesto Recuerda que Estamos en todas las redes como fan El creador en todas Las redes sociales favoritas que te ocupes Ahí estamos, si te da tiempo Dejarnos un seguimiento Pues de verdad Nos apoyarías bastante En lo que encuentran Mientras vamos a darle el gameplay aquí a este jugador Más que nada para que veas La compatibilidad de rendimiento Se mira excelente Lo que es la calidad gráfica No lo voy a negar Se mira muy bien Muy detallada Eso es bueno Vamos a ver Creo que tenemos Un poquito de ¿Cómo se llama? De problemitas ahí con el audio Porque creo que puede ser con derechos También recuerda que estamos evolando aquí Lo que es el Series X Recuerda también dejarnos lo que es una sub Y pues bueno Vamos a darle Vamos a darle con todo Con todo vamos a darle ¿Ok? Ok Venga Venga Rápido Me muevo Yo Venga Vámonos Vámonos Por acá la aguita Vámonos Vamos a ver Vamos a caer Pues igual Yo creo que Por acá Dice Atraviesa una puerta Mientras sprintas Vamos para allá La verdad es que no iba a agarrar esta skin Pero es una skin legendaria De los 1000 V-Box Y dije Esto O el El muñeco de pruebas Y honestamente dije No Mejor vamos a agarrar esta skin Definitivamente Definitivamente Mejor esta skin Porque Pues Está más chill Vamos a lanzadores adicionales Loco What? Bueno Ya ni modo Mira el detalle De esos árboles Y todo Santo Dios Una verdadera Locura Esto eh Como se ve La calidad visual La sombra El RTX Dios Se mira increíble eh Que posting Tanongan Que se fue volando Si Como se Greta Es muy difícil atravesar una puerta de la ciudad, ¿no? Está un poquito confundido. La meta. Recuerden que las pruebas que hacemos aquí, pues, la verdad es que son de 10 minutos. No es de mucho porque a muchos usuarios también luego se les complica ver. También esta escopeta. Los poquitos son los que dan escudo, ¿no? Los poquitos son los que hacen de 10 minutos. No lo dices, la 20 minutos. No lo dices. No hay una mesa de la puerta. Los poquitos. 26 Es un bot eh No me hagas mucho bot Estoy más consciente que es un bot pero creo que a la izquierda no me hagas mucho No me hagas mucho Creo 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 Hasta ahí arriba Mira a lo largo Lo más probable es que va a agarrar el transportador y va a caer aquí Y con esto pues sería la prueba de Benchmark que realmente esto va a 60 FPS excluido en 2K y en 4K también. Recuerda que también tardó un poquito en procesar el 4K así que bueno espero que te esté gustando el gameplay Estamos en una random play La verdad es que no te vamos a estar mintiendo que estamos jugando compi y todo el rollo porque ya pues obviamente la comunidad de Fortnite ya está bastante avanzada y créeme que ya se la sabe la comunidad de Fortnite ok así que venga vamos vamos a ver mientras tanto vamos a ver lo que es prácticamente pues por acá un poquito de pues ingenio para poder alcanzar un buen marcador de final en la partida ok vamos a ver que sale ahí viene alguien estando cuadradito está por allá su lobito No sé cómo vamos subiendo ahí arriba, pero pues... ...hemos literalmente subido. Tomamos esta vaina de acá. Es que no nos va a dar push, aunque creo que sí nos va a dar push. Igual creo que no. Vamos a bajar vida. Lo siento, lobito. Lo siento, bro. No. Corre, corre. Vamos. 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 ¿Qué? ¿Qué hubo aquí? Una gran pelea. Qué rayos con todo esto. se dieron con todo ese es el efecto de correr no me dejes coleguea unos yo me muevo todo con todo compi este bro si que comio sus caritas está bien loco el pinche becerro no me vuelvo a entrar no me vuelvo a entrar no sabía el carajo no sabía que eso me iba a pasar no sabía el carajo no sabía el carajo no sabía muy bien no sabía no sabía un pollazo no sabía que el carajo No sabemos a quien le disparaba Pero creo que Le disparaba alguien ahí cerca Cerca de él, no estaba muy lejos de este broda Vamos a ver Yo no tengo nada de escudo Nada De lado, evitando el headshot Vamos en busca, en busca, en busca Hasta parece que les dieron Más vida a los animalitos La neta Una verdadera locura como se ve el cromo De verdad Mira ese efecto del... Wow Ese efecto gráfico, eh Una chulada Chulada la verdad Chulada la verdad ¿Por qué está el tamborado? Creo que no hay allá, también ya Por acá Por acá El pelo, wey Al hombre, vio, wey Medias orejas Medias orejas Medias orejas Lo agarramos Medias orejas ¿Qué pedo no me agarró el escudo? Oh, mira Legendarias Y de hecho así como estoy, estoy mal posicionado Me pueden matar de un headshot, eh Literal, wey De literal o los costados o donde sea Creo que estamos bien con esto Aunque esa para dar push No sería mal La neta Ni modo Nos dio con todo el árbol de navidad Pues bueno, espero que te haya gustado este Pues vaya Con toda sinceridad gameplay Para que puedas ver la calidad visual De estas dos grandes bestias RTX 4090 Y lo que es Xbox Series X Así que muchas gracias a todos Por probar lo que es prácticamente con nosotros Fortnite Cuídense mucho, Melvinisiones Recuerden en Xbox Agregarnos Estamos como fan de YouTube Adiós Bye, bye amigos Cuídense mucho Y de paso vamos a hacer la mochila de cromo ¿Qué tal? Están unas burbujas que se mueven por ahí A ver qué es Vamos a ver, vamos a ver Efectivamente vamos a ver La mochilita de cromo Que está por acá Así es Unas gotitas de movimiento Adiós Chau 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 Gracias.